Muy buenas tardes amigos de Red Tampico, es la hora mágica del béisbol, del deporte como todos los días en esta hora de 5 a 6 de la tarde. Hoy en ausencia del jefe del señor licenciado José Jefti y de nuestro compañero y amigo don Rafael Vargas Grimaldo por razones de trabajo, pues trataremos de platicar con ustedes todo lo relacionado al deporte local, al deporte nacional e internacional, esporádicamente las notas de más relevancia y lo que está aconteciendo aquí ya en las postrimerías de este fin de año 2015, donde creo que nos ha dejado unas grandes experiencias, grandes satisfacciones, como también unas cuantas frustraciones también dentro del ámbito del deporte como siempre, y digo del deporte porque nosotros aquí pues nos dedicamos a platicar lo que acontece en el deporte local, estatal, nacional e internacional. Y pues hombre, en esta tarde empezaremos con el deporte local, ya todas las ligas afinan ya sus punterías para concluir sus campeonatos, todos están preparando ya sus posadas con su gente para que esta semana, la próxima semana, pues ya todos aquellos que les van a dar sus medicimientos de reconocimiento por su trayectoria durante el año 2015, en sus diferentes campeonatos y diferentes modalidades del deporte, que practiquen pues en los diferentes escenarios de la localidad, pues creo que va a ser una gran satisfacción, una gran alegría ver que las familias se van a congregar, van a recibir con mucho gusto sus preseas, a las cuales se hicieron merecedores en los distintos campeonatos deportivos de la localidad, así como también pues el tradicional pavo o a veces la pierna de puerco, que también está muy de moda y menos lo que es bebidas espirituosas, eso sí que no. Entonces creo que estamos llegando a las próximas medidas de un año más, un año más que nuestro creador nos ha concedido ver cómo se ha desarrollado el deporte en nuestra localidad y a nivel nacional e internacional, pero lo que más nos interesa es lo de nuestra localidad, nuestra zona conurbada, donde también en el municipio de Altamira, pues hay grandes eventos, hay eventos de pesca, eventos de golf, eventos de carreras atléticas, en tantas congregaciones que tiene ese municipio de Altamira, y en Ciudad Madero también acaba de pasar la pesca de los señores compañeros petroleros también, y creo que todo esto va conjuntándose con el cierre de actividades de cada organismo social, organismo deportivo, que es verdaderamente ver con alegría todo aquello, cómo se involucra a las familias en el deporte, porque es parte de nuestra cultura, parte de nuestra formación, parte de nuestra integración familiar, no nomás el trabajo, no nomás con los amigos, sino también en el deporte, y sobre todo que es parte y extensión de nuestra casa, el trabajo, el deporte, convivir con la familia, y esto es lo que día a día aquí en este programa, que a través de Red Tampico por internet nos ven en todas las latitudes hasta donde llegamos, pues es lo que tratamos de difundir, que exista esa convivencia, esa armonía, y que estrechemos fraternalmente todos los lazos, porque al fin y al cabo todos participamos en algo, todos somos útiles en esta sociedad, los que organizamos un torneo, los que lo jugamos, los que acompañamos a los que juegan, como también a la autoridad que es la que se esfuerza por darnos instalaciones dignas, darnos todo el apoyo necesario que nos brinden para poder disfrutar nosotros, nuestros encuentros en instalaciones de acorde con la situación que estamos prevaleciendo, hay instalaciones de muy buen nivel aquí en Tampico, como en otras localidades, en otras ciudades cercanas aquí a nuestra localidad, que también les mandamos un fuerte abrazo, y los motivamos para que ellos también sigan redoblando ese gran esfuerzo, esa gran tarea que se han echado a cuestas, sobre todo hace poco estuvimos por ahí, por Tamos, donde ya cuentan con un magnífico parque de béisbol y fútbol, de usos múltiples, donde pues todo es cuestión de que así como el gobierno municipal y estatal les cumplió la promesa de entregarles un parque digno de la gente de ahí, de Tamos, de la localidad, de la periferia, de Chuncá, de la costa, de Úrsulo Galván, de todas esas comunidades cercanas ahí, pues ahora, ¿qué les podemos pedir? Que cuiden esa instalación como si fuera la niña de sus ojos, ¿por qué? Porque tener instalaciones dignas no es fácil, son trámites burocráticos, inversiones que se tienen que hacer a largo plazo, y que la autoridad haciendo un esfuerzo trata de darles esos espacios dignos para que lo disfruten con sus familias cada vez que tengan oportunidad, pero al mismo tiempo hay una gran responsabilidad de parte de los dirigentes, que cuiden mucho esas instalaciones, que no se deterioren, que no les falte pintura, que no les falte agua, que el terreno de juego esté en condiciones para que no vayan a sufrir, ninguna lesión. Eso es referente a lo que hace poco estuvimos por ahí, que les entregaron a esa instalación en muy buenas condiciones. Una instalación, como lo dije anteriormente, va a servir para servicios múltiples, tanto de fútbol como de béisbol, que son los dos deportes más populares que tenemos aquí en México y en el mundo entero. Por otro lado, aquí en Tampico, pues, ¿qué les puedo decir? La Liga Tres Generaciones está llegando ya también con su campeonato a su final. Ya en esta semana se han dado a la tarea los directivos que encabeza el licenciado Alejandro Peraza Briones, el señor Leopoldo Hernández, el señor Eusebio Cruz, el señor Martín Rodríguez, y todos los integrantes de la directiva y delegados, don Francisco Piñeiro, pues, se están dando a la tarea de tener esa instalación en dignas, en excelentes y dignas condiciones, como siempre lo ha establecido la Liga Tres Generaciones, que, por cierto, se apresta ya a que para el año que entra Dios mediante el 19 de febrero, tengamos una gran fiesta, porque llegar a 20 años de fundar esta liga y promoviendo lo que es la integración familiar y conservando ese bonito inmueble desde la época de don Diego Alonso, cuando fue presidente, de don José Francisco Rábado, que también nos apoyó para nueva iluminación de ese parque que allá por 1966 nació con iluminación, pero se apagaron, y hasta esas fechas lo pudimos tener allá por 1970 y tantos, ya con una iluminación artificial de primer nivel, a don Fernando Azcárraga, que también nos apoyó con hacer un poquito más amplio la barda, hasta llegar al límite con el Boulevard López Mateos, el señor Arturo Elizondo, que también nos apoyó también en su administración, logramos con gestiones de la administración municipal y de la propia liga que el señor Tomás Yarrington nos pavimentara todo ese bonito estacionamiento que tenemos para comodidad, no nomás de los futbolistas, sino de los futbolistas, de los frontenistas, de los que practican la gimnasia, porque ahí también tenemos un gimnasio de alto rendimiento, que es vecino, es ahí con el contorno, con toda la instalación, que está ahí junto con el frontón número uno, que son pioneros en esta unidad deportiva Gustavo Pompeano Soromeño, y el famoso y el bonito estadio olímpico que fue en la administración de la profesora Magdalena Peraza Guerra también, que se concluyó con una verdaderamente remodelación, como quien dice, se hizo nuevo, gradas, iluminación, pasto, pista, así que en fin, cada autoridad ha ido dejando su huella, y en esta administración, pues también el señor Gustavo Torres Salinas también nos ha apoyado en la adquisición de un nuevo transformador de más capacidad para las nuevas instalaciones que se han ido instalando en esa zona sur de aquí, de la unidad deportiva, y pues tener todos una iluminación acorde a las necesidades de cada deporte. Creo que esto ha sido una breve semblanza de lo que estamos recibiendo, captando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos como usuarios de esas instalaciones? Y me refiero a todos, a todos aquellos que van a practicar el fútbol, que van las mamás con sus hijos, que no nomás les enseñen a que vayan y repateen, no, que se acominan a recoger las botellas que por ahí ellos mismos dejan tiradas por el líquido que consumen, son de plástico, pero se pueden lastimar, los papeles no los arrojen tampoco en las áreas deportivas, para eso hay recipientes que la autoridad se ha esforzado en dotar en todas las áreas deportivas para depositar ahí nuestros desechos de basura y de botellas y de todo lo que ahí se consume, así como también hacer una hincapié y una atenta invitación a los que venden ahí bebidas, los que venden alimentos, pues que también se porten a la altura y que ellos mismos le encomienden al usuario, pues que deposite en los recipientes necesarios lo que ahí consume, porque al fin y al cabo los que salen beneficiados son ellos y el que vende como el que consume, así es que ambas partes tienen que ponerse de acuerdo, trabajar de común acuerdo. Por otro lado, pues ya hoy en la noche tendremos un bonito encuentro entre el equipo de Dibu y Checaiván y la sección 173, van a encontrar un parque totalmente arreglado, el infil, el outfield, chapuleado, anoche mismo, así es que la liga se preocupa porque estén en perfectas condiciones todas las áreas, todos los rincones de la instalación, donde se recoge el zacate después de que se chapulea y también se riega el infil para que el terreno esté como si fuera un campo de grandes ligas para que lo disfruten como chamacos que saben jugar el softball. Por el otro lado, tenemos que, pues hombre, las águilas ya están allá en Japón, ya están instaladas, ya esperemos que hagan un buen papel, que no nos vayan a defraudar como nos defraudaron aquí en la liguilla, ¿por qué? Porque es nuestro representante para los campeonatos de las ligas de clubes, todos llevan la misma intención, aunque va a ser en Japón, se sobreentiende que nuestro fútbol está por encima de la mayoría de los países que van a participar, pero la pelota es redonda, son 90 minutos que tienen que jugar de cada partido, dependiendo de los grupos en que les vaya a tocar, pues ya sabremos cómo, qué aspiraciones puede tener nuestro equipo representativo a través de las águilas de la América que fueron desplomados por unos pumas que en realidad el último juego nos dio tristeza verlo jugar, porque si la América se disciplina un poquito más con sus jugadores y se alarga un poquito más el tiempo, el otro sería el resultado. Pero eso, ahí hay su historia. Por el otro lado, el Tigres, pues, demostró esa calidad que tiene de juego al imponerse el domingo próximo pasado allá en la bombonera al Toluca, un Toluca que, pues, hombre, no demostró nada haber sido el subcampeón general de la liga Bancomer, en la cual concluyó hace poco, y, pues, el resultado fue que perdió en el primer encuentro, terminaron empatados, y el segundo encuentro fue 2 a 0, un contundente 2 a 0 de los ahijados del Tuca Ferretti, que con creces y con bastante fútbol lograron ese triunfo para pasar directamente a la final, a disputarla con la Universidad Autónoma de México, donde mañana en punto de las 21 horas en las tierras de Nuevo Lorenzo, novolenses estaremos presenciando a través de las cámaras de televisión el inicio de la gran final, de la primer final en el estadio de los Tigres, allá de Monterrey, en punto, las 21 horas, donde se dice que ya no cabe un alfiler, porque ya todas las localidades están completamente agotadas, aunque cambiaron un poquito el horario, allá por lugar siempre juegan a las 19 horas, ahora van a jugar a las 21 horas, y esperaremos el juego de regreso entre Universidad y Tigres en la CU, el domingo a las 20, 30 horas, donde queremos hacer una aclaración, estos juegos de finales de campeonato, no hay ventaja para nadie, empiezan de cero y seguirán de cero, si en este juego que eran empatados en la CU, tendrían que irse a tiempos extras o hasta penales, para definir quién va a ser verdaderamente el monarca de este 2015, que se ponga la corona, que sea el guapo que defienda el fútbol nacional, y que no vaya a pasar lo que pasó con el Torreón el año pasado, que ahora terminó en los últimos lugares, se desmembró completamente el equipo de Torreón, fue una vergüenza que nuestro campeón haya sucumbido en la República de Cuba también, donde en el minuto 88 del segundo tiempo, pues perdieron por un gol a cero, y creo que nuestro fútbol no merece que ande en esos lastres, porque creo que son equipos de un alto prestigio, un equipo que si son campeones es por algo, pero que cambien todo de la noche a la mañana, pues está mucho muy difícil. Por el otro lado, pues también aquí lo comentamos un poquito, vamos a hacer otro poquito de hincapié, el Guadalajara se sigue reforzando verdaderamente para obtener un traboco, un traboco en este 2016, que próximamente en el mes de enero arrancará, y hay que arrancar como los caballos, desde un principio la mira puesta en que van a sucumbir esa deficiencia que tienen en el coeficiente del porcentual para no estar en peligro de descenso el equipo Guadalajara, un equipo de mucha tradición, como lo ha sido el Atlante, como lo ha sido el León, como lo ha sido el América, como en su tiempo lo fue el Tampico de Celestes, de aquellos jaivos de 1952, pero pues eso ya es historia, hay que vivir el presente y hay que recordar lo de antaño nada más, pero hay que siempre ver hacia el futuro, ya que ahorita pues hay nuevas generaciones que tienen ganas de demostrar su calidad humana, su calidad de fútbol, su calidad dentro de las canchas, darle satisfacción a sus públicos, a sus equipos, y por qué no, porque es parte de su vida, es parte de su carrera, donde pueden hacer unos cimientos fuertes, sólidos, económicos, pero al mismo tiempo tienen que ir de la mano dentro de un núcleo familiar. Eso es lo que respecta al fútbol, o lo que respecta aquí a la Catedral del Fútbol, tan pequeño la Catedral aquí del Parque Méndez, donde pues los ahijados de don Rafael Vargas de Maldo, anoche dirimieron tres partidos, tres partidos donde pues ya están los que ganan, siguen avanzando para esa gran premiación del pavo, que ya don Rafael tiene cargado ahí los camiones, a un ladito ahí de una tienda de consumo, ya están puestos los camiones para premiarlos, inmediatamente antes del 24, para que todos aquellos equipos que se hacen merecedores a esa gran distinción por sus logros dentro de un campeonato, pues se lo lleven para que lo convivan con su familia, en sus casas, con sus amigos, según se pongan de acuerdo. Por el otro lado, pues, ¿qué les puedo decir? En el béisbol del Pacífico, anoche las Águilas de Mexicali volvieron a la senda del triunfo, volvieron a derrotar al equipo que va en primer lugar, a los de Nuevo Joa, y ya el Águilas de Mexicali está situado en el cuarto lugar, en el tercer lugar, ya con 8-7, se quiere decir que las Águilas de Mexicali, pues quieren ir por la segunda vuelta también, ya el puntero que es Nuevo Joa lleva 11-6, el Obregón lleva 9-7, y pues ahí está peleada, los que no avanzan es Mazatlán, que está en el último lugar con 5-11, Culiacán, que posiblemente es el actual campeón todavía, tiene 7-9, y como quedó muy abajo, me imagino que ahorita, si terminara el campeonato, Culiacán y Mazatlán, o Hermosillo, quedarían completamente fuera. Y seis nada más, son los que tienen el privilegio de entrar a esa gran liguilla del play-off, que inicia en los primeros días de enero de 2016, esperemos llegar con vida y salud de aquí a allá, para poder disfrutar de esos juegos que nos brindan esos equipos, de esas plazas veiboleras, Mexicali, Nuevo Joa, Obregón, Mexicali, Los Mochis, Jalisco, ojalá el Jalisco logre entrar, ya que tiene un magnífico estadio, el estadio Hidalgo, creo que el estar en la Liga del Pacífico, pues ya está más comprometido el equipo de Jalisco a seguir siendo un protagonista dentro de las finales del béisbol mexicano de la Liga del Pacífico. Por otro lado, el mandamás de la Liga Mexicana de Verano, el señor Plinio Escalante, acaba de dar una declaración de que ya este próximo año, en octubre, terminando su ciclo, él se retira para dedicarse a atender sus propios negocios, a convivir con su familia, ya que en realidad es muy satisfactorio ser dirigente de uno de organismos tan importantes a niveles profesionales, pero también es desgastante porque ahí está siempre pensando y viendo los cambios necesarios que la afición está exigiendo en las plazas donde se practica ese deporte. Por otro lado, la Liga Veracruzana con seis equipos, creo que pues está también dando mucho que decir, donde lamentamos que ya en Tuxpan no se juegue ni en Poza Rica, pero sigue Córdoba, digo, sigue Jalapa, sigue Córdoba, siguen allá los Tuxlas, sigue allá por los Brujos, Campeche, Tabasco, que son tres entidades que son las que están involucradas en esto. Esperemos más reportes para la semana que entra, para darles a conocer cómo va la Liga Veracruzana y cuáles son las finalidades, porque esta es como la tercera división. En el Distrito Federal también hay otra liga parecida, donde también juegan allí en México representantes del Tigres, del Diablo Rojo del México, que viene siendo lo que aquí en aquellos años lo consideramos como la liga central de béisbol. Así es que creo que estamos haciendo un recorrido inmenso por todas las lecturas del deporte, para tener informados a nuestro auditorio. En la próxima semana tendremos ya invitados para cerrar con broche de oro este calendario deportivo 2015, para que ellos de viva voz nos expliquen cuál ha sido su sentir dentro de sus disciplinas deportivas que ellos manejan, lo que ellos practican, lo que ellos han aprendido, lo que ellos transmiten, porque también vemos que aquí en Tampico, pues es un semillero de escuelas de fútbol, de escuelas de voleibol, de escuelas de básquetbol, pero quisiéramos ver cuál es la profundidad que tienen esas escuelas, cuál es el sostén que tienen esas escuelas, porque es muy bonito decir que tenemos muchas escuelas, pero vamos a ver qué valores tenemos, qué profundidad tenemos, qué soporte tenemos y cómo se manejan esas organizaciones deportivas que tanto pregonan y que en las páginas deportivas de un medio de la localidad que siempre está atento a difundir lo que es el deporte, pues nos da muestras de que sí hay mucho deporte aquí en Tampico, hay bastante de dónde cortar, precisamente acaba de pasar lo del premio municipal del deporte, donde pues lo criticamos, lo criticamos, pero no lo criticamos con el afán de una crítica destructiva, sino una crítica constructiva, el por qué no se designó a un dirigente del año, por qué no se inscronizó a un super deportista amateur, porque los hay son los que merecen, el profesional tiene su lugar aparte, el que se va al extranjero también tiene su lugar aparte, eso no es ningún mérito, es deporte municipal, señores, hay que entenderlo, deporte municipal. Entonces, pues hombre, el señor presidente municipal está poniendo todo lo que está de su parte para darle a la ciudadanía en todos los aspectos, y más en el deporte, instalaciones y premios y todo eso, y que no haya existido un dirigente del deporte para darle un estímulo, que no haya existido una persona para entronizarla en el deporte municipal amateur, digo, por favor, quiere decir que la organización deportiva de la dirección de deportes no está funcionando, y que no son los medios de comunicación los que tienen que tomar la decisión de decir, pues, este es y este no es, son los dirigentes del deporte municipal de común acuerdo con el regidor de deportes y el director de deportes y el de organización deportiva de su administración municipal. Si me están escuchando, véanlo muy bien, hay reglamentos del deporte, y no dice que los medios de comunicación sean los que tengan que decidir por una autoridad municipal, eso sí que no, porque el medio de difusión tiene su trabajo, y su trabajo es difundir lo que se hace bueno o malo en el deporte, en la política, en nuestro municipio, porque ese es el cuarto poder, pero no para que ellos tengan facultades de difundir y tomar difusión, la decisión de decir, pues, no hubo quien fuera electo para esto, ah, pero sí, sí, tenemos nosotros dos compañeros que porque tomaron la fotografía así y fueron así, se pusieron hincados, empinados, a esos hay que darles el fotógrafo del deporte. Señores, ya pasó, es una reflexión, y esta reflexión nos va a servir para comentarios, para el año que entra Dios mediante, y cuantas veces tengamos oportunidad de platicar, siempre estaremos platicando, pero de acorde para que esto cambie, que no vuelva a suceder, no queremos que exista un Venezuela, queremos democracia, y la democracia debe de existir en el deporte, porque el que hace el esfuerzo es el deportista, el que da la satisfacción es el deportista, que va y se entrega en su equipo, en su disciplina que practica, llueva o truene, y es el que da el máximo esfuerzo, es el que se lastima, es el que no se lastima, es el que pone de su trabajo, pone todo el empeño que está, y no lo maneja en una cámara, lo maneja en el terreno de los hechos. Así es que, señores, mucho ojo, mucho cuidado, pues, este comentario hoy lo estamos haciendo con el mismo afán y la misma finalidad, como todos los días, que esta hora, la hora deportiva, de 5 a 6, sea una hora agradable, sana, que todos nuestros televidentes, a través de la red Tampico y de internet, que nos siguen, pues, hombre, hagan su análisis y si algo tienen que comentar con mucho gusto, los teléfonos están abiertos para que cualquier comentario o las puertas están abiertas de este medio informativo, para que vengan y expongan personalmente lo que sientan, lo pueden decir sin ningún cortapisas, porque para eso estamos, para informar, informar y no desinformar. Así es que mañana, mañana los esperaremos aquí para seguir platicando con este mismo anhelo, con este mismo gusto, con esta misma intención de dar a conocer todo lo que está pasando y por último, pues, hombre, que hiciéramos hacerles un llamado al equipo Tampico Madero, que se prepare con ese gran entusiasmo, porque la afición quedó bastante dolida, la afición, la porra Terrorizer y todas aquellas gentes, familias que abarrotaron al Estadio Tamaulipas con más de 22 mil gentes en cada encuentro, con la ilusión de que su equipo pasara la siguiente ronda, no fue así, aflojaron al último, los últimos dos partidos con el equipo de la UNAM de la Ciudad de México, de la tercera división, entonces, señores, los dueños del equipo, los que contratan los jugadores, por favor, a la afición, no la defrauden, no la defrauden, porque la afición es la que sostiene un espectáculo para que crezca, para que sea respetable, para que sea glorioso, así es que, señores, hay que prepararnos para el año que entra, Dios mediante. Y estamos llegando a las postremerías de esta información, de 5 a 6 de la tarde, el tiempo nos come, el tiempo no lo podemos detener, ¿por qué? Porque el reloj nos empieza a marcar el vaivén del tic-tac, 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 y estamos llegando ya, como quien dice, al final de nuestro programa, sino antes invitarlos a que hoy hay muchas programaciones en la televisión, y mañana, mañana empieza lo que va a ser la gran final, Tigres-Pumas en la Ciudad de Monterrey, Así es que los invitamos para que estén al pie de su televisor y no pierdan ninguna incidencia para que ustedes y nosotros lo podamos comentar a otro día a través de estos micrófonos. Por nuestra parte, en ausencia del licenciado José Jefti Hernández y el compañero Rafael Vargas Rimaldo, no me resta más que despedirme de ustedes y decirles que quedamos como sus atentos y seguros servidores y nos veremos el día de mañana, Dios mediante.